Sabemos que a la chamba hay que entrarle todos los días. Comprar ingredientes, pagar la nómina y hasta los gastos inesperados. Los entrones sabemos lo que es estar frente a un negocio. Porque eso significa ver tus sueños crecer cada día. Y lo importante de tener quien te apoye y crea en ti. Ya nos la sabemos. Con Compartamos Banco, ¡sí se arma! Tú también pide tu crédito individual aquí.